Gracias, muy buenos días, señor presidente. Janet Galindo, de Grupo Trasmedia La Chispa, Campeche, Yucatán, Petrolera, Tabasco, Ciudad de México. Con respecto a este anuncio que nos acaba de dar de esta inversión extranjera directa, de más de 27 mil 500 millones de dólares, ¿esta inversión hacia dónde va?, ¿hacia qué sectores va dirigida?, luego de que todos los programas han sido suficientes, usted lo acaba de mencionar ahorita, todos han tenido el suficiente abastecimiento para el pueblo, pero ¿qué es lo que va a pasar?, ¿hacia dónde vamos?, ¿y qué es lo que faltaría también para fortalecer? Si en algún momento dado, a pesar de que no sé si a muchos, a pesar de que les dé risa, o sea, ¿México podría ser una potencia o solamente sería un sueño con todos estos movimientos que se han dado? Pues México tiene un lugar especial en el concierto de las naciones, es de los países con más futuro. Segundo, periódicamente hay reuniones de inversionistas de los que manejan fondos de inversión y se hacen análisis sobre los países en los que se debe de invertir. Y México está entre los dos, tres países con más ventajas en el mundo para invertir. Esto desde la visión de los hombres de negocio, México y China, perdón, México e India son de los dos países en el mundo actual que dan más seguridad para la inversión y tienen más futuro para que se puedan hacer negocios lícitos. ¿Por qué lo de México? Porque hay estabilidad económica, financiera, todos los banqueros reconocen que hay finanzas sanas en el país. Autonomía del Banco de México, reservas suficientes en el Banco de México, incremento de las reservas, empresas, crecimiento económico aún con la caída de la economía, generación de empleos. Por ejemplo, miren, a ver si no está el último informe del Seguro Social sobre empleo, aquí está Zoé, todo esto lo analizan en el extranjero, pero ya debemos de traer más de 500 mil empleos, tomando en cuenta lo que teníamos antes de la pandemia, o sea, ya recuperamos no sólo lo que teníamos en la pandemia de empleos, sino ya tenemos como 500 mil más. Las remesas, las remesas, un fenómeno lo que están haciendo nuestros paisanos. Ese es de ayer. Lo que va del mes, 84 mil nuevos empleos. Pero ¿por qué no pones de favor? Hay una gráfica sobre el comportamiento de los empleos por año. Bueno, esto, miren, aquí entramos, bueno, este es octubre del 19, noviembre del 19, diciembre, bueno, febrero del 20, este es el mes anterior al inicio de la pandemia, 20 millones 614 trabajadores inscritos en el Seguro Social, aquí se nos vino abajo, ni empezamos. De aquí, 21 de noviembre, digo, noviembre del 21, octubre, 20 768 ya habíamos llegado a como estábamos antes de la pandemia, pero miren cómo estamos ahora, hasta agosto. 21, 164 a 20, 614, pues sí son como 500 mil. Sáquenla cuenta, 21, 164 menos 20, 614, 550 más o menos. Esto es lo que… Hay que decir. A ver, ¿por qué no pones la gráfica del peso?, a ver si la tenemos. Es de las monedas más fuertes del mundo, no nos hemos devaluado, a pesar de pandemia y los años más fuertes del año anterior y, pues sí, en este año de 취EE, con la BESA y las maestras que bane Dynamic Schecking of California, Abs�니다. excesivos, qué bueno que hay huelgas, pero son pocas, se resuelven pronto, hay conciliación, no tenemos protestas en las calles, hay gobernabilidad. Tenemos el Tratado de Libre Comercio, tenemos garantizado el mejor mercado del mundo, tenemos acceso al mejor mercado del mundo. Cada vez hay más integración entre la economía canadiense, estadounidense y la economía nuestra. Miren, no es para presumir, ¿este es qué? Desde que estamos en el gobierno, sólo el franco suizo, el dólar canadiense y el peso, sin devaluación, esto es apreciación. Y miren todo lo demás. Esto no aparece en las ocho columnas del Reforma, ahí apareció Leti. Señor Presidente, bueno… you you